Vamos a sumarnos a esta cadena de apoyo por su bienestar, ¿te acuerdas? A ver, sí, a ver, Kevin, cuéntanos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby Liborio? Así es, buenas tardes. Bien lo dice Liborio, una vez más visitamos el hogar del pequeño Román, el pequeño que, como decías, Liborio, hace unos meses visitamos porque todos estamos unidos en apoyo a esta noble causa, ya que, recuérdenos un poco, señor José Luis, usted nos vuelve a abrir muy amablemente las puertas de su hogar, recuérdenos un poquito cuál es la causa que se está luchando por el pequeño Román. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, Luis Román tiene una enfermedad que se llama hipoacusia bilateral profunda, es decir, que es sordo completamente en sus dos oídos y estamos buscando, pues, recaudar fondos para poder ponerle dos implantes cocleares. Se requiere un millón trescientos cincuenta mil pesos aproximadamente. Así es, la vez pasada nos platicaba esto y hoy tenemos una gran noticia, Gaby Liborio y todo el auditorio de Quiero Noticias, porque se realizó una fundación y a esta fundación se le suma el boxeador Saúl Canelo Álvarez. ¿De qué se trata esta fundación? Platíquenos. A la fundación se llama Ándale para Huir, Padres de Niños Sordos AC, amablemente, pues, nos tendieron la mano abriéndonos una campaña para poder recaudar el dinero para la operación de Luis Román y expidiendo recibos de donativos deducibles de impuestos para toda la gente que se nos quiera sumar. Así es, discúlpeme que lo voy a cruzar. Señora Cris, ¿cómo se siente ustedes saber que, bueno, Saúl Canelo Álvarez se suma a esto para apoyar a su pequeño Román? Bueno, pues, es una brisa que se nos abre, por así decirlo, de esperanza. Es un apoyo que nos están dando para impulsar nuestra campaña. Estamos profundamente agradecidos, con mucha esperanza de que pronto vamos a reunir la cantidad que necesitamos para que nuestro niño pueda tener sus implantes cocleares. Y, pues, también invitando a que toda la gente se nos sume. Pues, bien ha dicho Canelo Álvarez, todos podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, pues, estamos con toda la emoción y toda la esperanza. Así es, de hecho, hablando de invitaciones, usted hace rato fuera de cámara nos decía que tenía invitaciones especiales que hacer aquí ante las cámaras para que se sumen a esta donación. Bueno, pues, sí, queremos extender una invitación al gobierno del estado, a nuestro gobernador Enrique Alfaro, a los alcaldes de la zona metropolitana, a los empresarios, a todo mundo. Queremos invitarlos de manera, pues, cordial para que se sumen al milagro de Román. Es una labor muy noble. Así es, y sobre todo, yo estoy seguro, y sobre todo para Gaby, que quiere, pues, ver al pequeño Román que quedó enamorada de él. Aquí está nuestro pequeño reportero. ¿Te acuerdas, Román, que fuiste reportero tú también? Mira, vuélvelo. Saluda, saluda. Di hola, dile hola, dile hola, Gaby. No, hoy no quiere trabajar, él hoy está descansando, Gaby Liborio. Ahí está la invitación para sumarnos a esta bella causa y poder hacer que el Román, pues, tenga esta cirugía y, pues, recupere su sentido auditivo, compañeros. Y que seguramente así será, ¿no? Sí. A ver, para que nos quede claro, ya podemos ayudar a través de esta fundación, que es Ándale. Ya hay información en la página, que es lo que hemos estado, pues, navegando en estos momentos. Ahí están los datos para donar. Si nos lo pudieran explicar los padres de Román y Kevin, ¿ya podemos brindar el apoyo económico a través de estas cuentas en la misma asociación? Chiquitamos a ti. Claro que sí. Nos preguntan allá en el estudio, Liborio y Gabriela, que las personas que están interesadas en apoyar a la fundación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? Ah, mira, pueden entrar a nuestras redes sociales. En Instagram es arroba escucha Román. En Facebook está como Luis Román Galindo Villa. En todas nuestras redes sociales tenemos publicado un flyer de la campaña con el número de cuenta de Scotiabank de la asociación Ándale para Oír, Padres de Niños Sordos. Ahí pueden hacer su aportación y, en dado caso que necesiten recibo de donativo deducible de impuestos, mandan sus datos fiscales y se les proporciona. Ahí tenemos la información muy clara por parte del señor José Luis. Recuerden, por cada peso que uno ponga, Saúl El Canelo Álvarez pondrá otro peso. Es una gran ayuda y pronto, pronto, claro que sí, el pequeño Román tendrá su cirugía, compañeros. Ahí lo estamos viendo, al pequeño Román y a toda la familia. Kevin, por favor, agradecerles que podamos sumarnos una vez más a esta historia que conoció aquí en Quiero Noticias. Y esperemos que se puedan sumar muchas más para ayudar al pequeño. Sí, y sabemos que nuestro auditorio ha sido y es muy generoso en esta ayuda que se solicita, como lo ha hecho en otros casos. Y, bueno, Román no va a ser la excepción, va a ser al contrario. Un ejemplo más que no dice, Kevin. Pero, bueno, ahí vemos el entusiasmo, los ojos, ¿no? Román, te queremos. Eso, pequeño. De nada más. Dice que hoy quiere ser camarógrafo. Hoy no quiere ser reportero. Hoy quiere ocupar el lugar de mi compañero Martín Castillo. Ni modo. Kevin, gracias por compartirnos la historia esta tarde. Abraza también a la familia a la distancia. Al contrario, gracias a ustedes, le digo, Gaby, gracias también a la familia, señora Cris, señor José Luis, al pequeño Román. Y, por supuesto, estamos seguros que vamos a regresar aquí a hacer otro enlace cuando él ya tenga la cirugía. Así es, su cirugía. Así será. Gracias, bueno. Gracias, gracias a Kevin Esqueda por esta historia que no la soltamos como lo hemos hecho con muchas historias más. Bueno, antes de iniciar una nueva...